Valverde ha confesado en una reciente entrevista que es imposible detener a Lionel Messi que no existe ninguna fórmula para poder detener al mejor jugador de todos los tiempos así que presta mucha atención a todo lo que ha dicho Federico Valverde acerca del genio argentino Lionel Messi y cómo se puede detener a este tipo es simplemente imposible Valverde lo ha dicho completamente todo Si nadie pudo, ¿pero cómo se para Messi? No sé, no sé, yo nunca lo pude parar tampoco Bueno, hemos tenido muchos partidos en contra de Barça-Madrid Casimiro siempre fue un arma para nosotros buena que podía con Leo No siempre, pero bueno, hay que saber respetarlo, uno de los mejores jugadores del mundo Federico Valverde lo ha dicho completamente todo Hay que respetarlo, es uno de los mejores jugadores del mundo En los encuentros que jugué Real Madrid-Barcelona no pude detenerlo Simplemente Lionel Messi, todo el mundo se rinde ante lo que hace este tipo con la pelota en los pies No, 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 no